La alineación que nos envía el técnico de la puerta A es la siguiente. Con el número 1, Cota Guadalupe Medellín. Número 2, 12, Lucía Contreras. Número 2, Fabián Aranda. Número 4, Rogelio Villegas. Número 8, Pedro Aranda. Número 22, Aarón Barbosa. Número 10, Jesús Martínez. Número 11, Jair Villanueva. Número 23, Santa Cruz Vega Villanueva. Número 19, Óscar Zúñiga. Número 15, Alejandro Barrón. En la banca cuentan con Adrián Contreras, Fabián Sosa, Miguel Grimaldo, Manuel Sosa. Todos ellos dirigidos por su director técnico, Alberto Vázquez Quevedo. A la vez, el señor Vázquez Quevedo, técnico de la Cuerna A, nos envió un mensaje donde quiera ser un homenaje a dos, todos sus jugadores en el medio de este equipo. El señor Miguel Grimaldo, número 9, que a sus 53 años sigue activo en este equipo como centro delantero. Y al señor Adrián Contreras, número 3, que a sus 43 años está todavía pisando las canchas acompañando a este poderoso equipo de la puerta. ¡Gracias! ¡Váganos para acá!